¿Cómo funciona Wikipedia? Wikipedia es una fuente inagotable de información y parece tener todas las respuestas. ¿Pero alguna vez te preguntaste cómo funciona? Wikipedia fue lanzado en el año 2001. Desde ese momento no ha parado de crecer y es uno de los sitios más visitados en Internet. Su objetivo es distribuir gratuitamente la totalidad del saber mundial a todo el planeta. Más allá de idiomas, fronteras o nacionalidades. Es una plataforma escrita de manera colaborativa por voluntarios y voluntarias de todo el mundo. Wikipedia fue creado bajo una licencia que permite modificarlo, adaptar, reutilizar y redistribuir su contenido libremente. Uno de sus objetivos es que los artículos muestren la información de manera neutral y con las referencias necesarias para verificar las fuentes de la información contenida. Cuenta con un sistema de revisión y supervisión a cargo de un grupo de editores. Además posee lo que se conoce como bibliotecarios. Ellos moderan y administran los artículos. Así, el sitio se protege de vandalismos. El sitio tiene políticas de relevancia que especifican estrictamente qué se permite y qué no se permite publicar. En Wikipedia todo es público. Podés hacer un seguimiento de cada cambio y revisión. También consultar el historial de todos los artículos y saber qué usuarios están editándolos. Además, existen espacios para debatir y establecer diálogos entre los que construyen el sitio todos los días. A estos espacios se los llama espacios de discusión. Para escribir artículos en Wikipedia podés utilizar muchas fuentes. Libros, artículos académicos, revistas científicas, portales, sitios web de noticias, sitios web oficiales, páginas de personajes oficiales, etc. Las fuentes que no se pueden usar son redes sociales y blogs. Muchas veces existen artículos con necesidad de ser mejorados y actualizados. Por esto, es fundamental un trabajo de investigación previa sobre las fuentes que pueden enriquecer el contenido. Estos son algunos consejos para aprovechar la lectura de un artículo en Wikipedia y para que sepas cómo aportar. Verificar siempre las fuentes del artículo. Revisar si la información es actual. Confirmar que las referencias existan. Si los artículos no tienen referencias, es conveniente que investigues para poder sumarle fuentes confiables. Corroborar las fuentes con otros sitios o fuentes confiables. Wikipedia es realmente un universo inagotable de información. Una puerta al conocimiento libre en constante crecimiento. ¿Te animás a usar Wikipedia en el aula?